Buenas, ¿qué tal están pequeños zombies? Como se habrán dado cuenta, no soy Paola, mi nombre es Irene y también me conocen por aquí en las redes sociales como Kawaii Shooter y hoy estoy aquí en el canal de Paola para enseñarles la receta de las gato galletas, gato yetas o cookie cuts como ustedes las conozcan de Steven Universe. He intentado hacer una receta bastante sencillita pero que queda súper rica, así que les animo a probarla. En la cajita de descripción y en las tarjetas van a tener el vídeo que ha hecho Paola en mi canal sobre cómo hacer un peluche de gato galleta súper súper chulo así que no se lo pierdan. También en la caja de descripción tendrán el link a mi blog donde pueden encontrar la receta completa para elaborar la gato galleta, así que no me lío más y ¡vamos a ello! Los ingredientes que vamos a necesitar son 200 gramos de harina floja tamizada, 50 gramos de cacao en polvo sin azúcar, 125 gramos de mantequilla, 100 gramos de azúcar glass, 1 huevo y 1 cucharadita de sal. También necesitaremos helado de vainilla y de fresa, como ven yo ya lo he dividido de esta forma, simplemente tienen que ir poniendo una línea de cada sabor. Vamos a empezar haciendo la masa de la galleta. Empezamos haciendo un sablash, para esto ponemos todos los ingredientes secos juntos, la harina ramizada, el azúcar, el cacao también tamizado y la sal. Ahora añadimos la mantequilla cortada en cubos y vamos a ir frotándola con la yema de nuestros dedos, nos tiene que quedar una especie de arena. Cuando la tengamos pasamos la masa a la mesa y añadimos el huevo, esto también lo pueden hacer usando una batidora con gancho, pero a mí me encanta pringarme. Una vez esté la masa homogénea la envolvemos en papel film y la dejamos reposar en la nevera, mínimo una hora antes de usarla, aunque entre más tiempo mejor. Cuando ya haya enfriado la masa vamos a empezar a estirarla. Les aconsejo ir poco a poco y no estirar toda la masa directamente, ya que en cuanto se calienta empieza a blandarse la mantequilla y es muy difícil de manejar. Así que vamos a poner harina sobre nuestra superficie de trabajo y empezamos a estirar. Aquí el truco está en evitar que la masa se pegue. Para esto vamos dándole la vuelta y añadiendo harina con frecuencia. Como ven yo me ayudo una espátula de ballena, pero si no la tienen pueden usar su rodillo para darle la vuelta. Para cortar las galletitas yo he reciclado una lata y he hecho dos cortadores, uno con forma de gato y otro con forma de círculo para los ojos. Pero también pueden recortar el patrón, envolverlo en papel film e ir cortando alrededor con un cuchillo. En la cajita de descripción tienen el link al patrón. Ahora vamos cortando las galletas y las ponemos en la bandeja de horno, cubierta con papel o con un silpal. Recuerden hacer ojitos en la mitad de sus gatolletas. Ahora las dejamos reposar una horita en la nevera y mientras podemos ir cortando nuestro helado. Intienden hacerlo rápido para evitar que se les derrita. En mi caso, solo voy a preparar tres para el vídeo, pero con la cantidad de masa que hemos hecho no daría para unas 20 galletas usando el patrón más pequeñito. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados y horneamos nuestra gatolleta durante unos 8 o 10 minutos. Cuando estén las sacamos del horno y las dejamos enfriar en la bandeja. Ahora solo nos queda montarlas. Para ello, cogemos una base, encima ponemos el helado, por último la parte de arriba y voilà. Ya podemos disfrutar de nuestras gatolletas ricas, ricas y fresquitas. Les aconsejo mantenerlas en el congelador hasta que las vayan a comer para evitar que se derritan. Así que eso es todo, espero que esta receta les haya gustado. Si es así, no olviden pasar por mi canal donde encontrarán muchísimos más vídeos relacionados con cocina, manualidades y un poco de todo. No olviden suscribirse al canal de Paola si aún no lo han hecho y muchísimas gracias por vernos y muchísimas gracias desde aquí a Paola por hacer que esta colaboración tan increíble fuera posible. Así que espero que les haya gustado. Eso es todo. ¡Chao!